¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Carlos, partente del momento, pero futuro periodista. Pero yo vivo con cuatro personas, muy particulares. Una hippie. Una estrella, querrás decir. Hola, ¿cómo están? Yo soy Megiri Lance y soy la armonía de esta casa. Y bueno, vivo aquí con una Barbie chimbita. ¿Perdón? Una Barbie poderosa, querrás decir. Sin mencionar, la persona más elegante y con clase de esta casa. Además, por aquí también hay alguien que es igual a mí. ¿Alguien parecido a ti? Quisieras tu parecerte a mí. Ser el mejor en todo. Ven, cuando cuadro su multitud.